Hola a todos, yo soy Diana Díaz y hoy les traigo un diseño hermoso que yo sé que les va a gustar muchísimo y además voy a responder todas sus preguntas acerca de esta técnica. Bueno chicas, hace poco les publiqué un video de la impresora de uñas de Funay que a mí me ha resultado súper chévere, he trabajado muchísimo en ellas y quizás por eso no les he vuelto a subir videos, pero al recibir tantas preguntas de ustedes queriendo saber un poco más y muchas querían hacer la inversión pero aún tenían dudas, entonces decidí hacer otro videito para aclararles estas dudas. Bueno, lo primero es que pueden hacer los diseños más hermosos, diseños de impacto, diseños que les van a gustar muchísimo a ustedes y a sus clientes, las posibilidades son infinitas para crear diseños y además les voy a contar también cómo pueden reactivar su negocio este año y obviamente sacarle todo el provecho posible. Bueno, lo primero que hago siempre es maquillar las uñas de un color claro o blanco, a mí me gusta blanco porque las tintas se ven muy bien y los colores blancos quedan blancos porque es el color que prevalece en el fondo de la hoja, entonces prefiero blanco. Luego le aplico el coat, el coat es lo que permite que la tinta se adhiera y que nos queden los diseños bien nítidos o si no, no se ve, nos va a pegar la impresión a la hoja. Luego de dejarla secar por tres minuticos, entonces ya está lista para la impresión. Luego entro a Pinterest o a Google, como quieran y buscan imágenes, yo las tengo guardadas en Pinterest y tengo así diversas para cuando esté con mis clientes ya tenerlas listas. Simplemente las descargo y ya voy a la aplicación de Funai, que se llama Nevidar by Funai y aquí busco mis imágenes y voy acomodándola simplemente a la hoja. Entonces le voy a dar imprimir, él me pregunta que si ya tengo el coat aplicado y si no me cuenta el tiempo. Eso es lo que me gusta, es demasiado fácil de gustar. Entonces ya me va dando las instrucciones, coloco mi dedo, debo hacer presión para que se prenda la cámara y el dedo quede cerca para hacer la impresión. Ahora aquí lo que voy a hacer es girar mi imagen, escogí esta imagen porque además de ser hermosa, me va a mostrar muy bien cómo es de fácil hacer un dibujo como este, que obviamente me va a requerir mucho trabajo, mucho tiempo, pero aquí lo vamos a imprimir en 10 segundos. Entonces simplemente él toma pues como la horma de mi uña y le voy a dar imprimir y vean lo que se demora. Nada, ya voy a sacar con mucho cuidado para que no se vaya a regar e inmediatamente vean mi diseño, está perfecto. Vamos a enfocarlo acá mejor y vean, el diseño está hermoso, aquí lo vamos a dar más cerca y ya está listo. Vean la nitidez, se ve perfecto. Ahora le voy a aplicar el brillo top coat porque pueden trabajar sobre esmalte tradicional o también sobre semi permanente. Yo lo dejo secar un par de minutos e inmediatamente aplico el brillo. Lo dejo por precaución porque se seca muy rápido, pero pues además prefiero dejarlo secar o también pueden llevarlo a la lámpara para que se seque muy bien. Entonces vean cómo se ve esto si aplicar el brillo está hermosísimo y lo nítido y las líneas perfectas. Eso es lo que más nos gusta. Entonces imagínense, la impresión se demora 10 segundos. Lo que yo me demoro es cogiendo el diseño, descargándolo y poniéndolo en la aplicación, es un minuto incluyendo la impresión. Un minuto por una máximo. En cinco minutos tenemos ya todas nuestras líneas impresas, si es que así lo queremos, pero también podemos implementar una sola. Entonces aquí está de dejar volar nuestra creatividad y nos puede adelantar el trabajo muchísimo. Y como les dije, el diseño más difícil que tú veas en una imagen lo puedes hacer en la uña rápidamente y sin ninguna dificultad. Bueno, entonces si tú tienes un spa o un salón o haces domicilio, vas a tener mayor flujo de clientes en obtener esta tecnología porque vas a traer muchísimos más clientes. Todos van a querer algo nuevo, algo novedoso y además lo rápido. Bueno, además haciendo un cálculo general podemos obtener hasta un 300% de rentabilidad en el federal. Y también debemos darnos cuenta que al optimizar el tiempo de nosotros y de nuestro cliente, vamos a lograr atender muchísimos clientes más y por lo cual vamos a generar más ingresos. Entre menos tiempo me vemos la decoración, que es lo que más lleva tiempo, pues voy a poder atender a más situados. Bueno, aquí por ejemplo, si pasa esto, que la tinta queda por fuera, simplemente con un pincelito con removedor, ahí mismo voy a pasarlo en este espacio y listo, voy a limpiar. Y luego aplico mi brillo o mi top coat. Otra cosa que me gustó a favor de la impresora es que tiene un servicio post-venda y de recompra de accesorios que es muy bueno y te asesora muy bien. Entonces esa parte me gustó muchísimo porque de pronto uno a veces tiene dudas, pero entonces te comunicas con ellos. Y todo quiero aclarar que yo compré la impresora en Colombia. Entonces aquí les voy a dejar el link en la parte inferior y les van a contestar de Colombia. No sé, en otros países deben comunicarse allí mismo y preguntar si hacen envíos a otros países o si la pueden conseguir en otro país. Entonces ya saben que lo consiguió en Colombia. Para sacarle el máximo provecho a la impresora, Funai nos regala un e-book en el que está dedicado especialmente a cómo potencializar el negocio y reactivarlo este año y en especial con nuestra impresora. Así que aprovechen y lo descargan que está buenísimo y a Funai lo pueden encontrar en Nailar Val Funai en Instagram. Abajo les dejo en la descripción para que ustedes lo sigan y allá pueden ver la impresora y pueden hacer sus preguntas. También les tengo una sorpresa porque ustedes me han preguntado por qué pareces y se los voy a apuntar en Nailar Val Funai. Por ejemplo, en este diseño decidí imprimir estas letras. Entonces simplemente la voy a acomodar como al tamaño de la uña y ya le voy a dar imprimir. Alineamos la uña. Vean esa línea verde lo que me dice es que suba o baja un poquito más la uña para que me quede bien impreso el diseño. Ahora, toma 10 segundos imprimirlo, saco y ya está el diseño y listo. Vamos a verlo. Pero entonces no queremos dejarlo así, sino que lo queremos complementar, darle unas piedras. Primero si veo una manchita por acá de tinta porque este diseño tenía como un logo al final, entonces yo no quiero que salga. Ahora, entonces le voy a pasar mi lima esponji para retirar ese pedacito de tinta de ahí y listo. Esto en el caso de que yo tenga que corregir o que no me gusta alguna parte del diseño, se la quede de esa forma. Ahora, voy a aplicar el brillo porque ya tengo mi diseño listo. Voy a aplicar el corillo y una vez ya lo tenga seco, que ya haya pasado un jambito o que haya llevado la lámpara, entonces voy a utilizar algunas aplicaciones. En mi caso yo escogí unos cristales que le voy a colocar en la parte superior. Igualmente puedes utilizar resina o puedes utilizar gel de construcción o cualquier pegante para piedras que tú utilices. Entonces voy a colocarlo en la parte superior para complementar este diseño. Entonces va la impresión y además las piedras y ya queda un diseño súper bonito. Como les conté anteriormente, ustedes saben que yo amo decorar, amo diseñar a mano, pero en realidad la impresora lo que hace es agilizar el trabajo. A veces tenemos muchísimas clientas y hay clientas que escogen algunos diseños que o nos van a llevar demasiado tiempo o son demasiado complejos para nuestras capacidades y en ese caso pues recorrimos a la ayuda tecnológica y esa impresora lo hace espectacular. Entonces por eso es que se la recomiendo, jamás nos va a reemplazar, nos puede ayudar muchísimo y tenemos que sacar el mejor provecho de ella. Aquí voy a hacer rápidamente un encapsulado. Entonces voy a aplicar acá una capa de coach o de brillo y enseguida con el húmedo voy a colocar algunas colas de sirena. Como te digo, no tienes que imprimir en todas las uñas, sino que puedes imprimir en una sola y además tú cobras por cada una empresa. Como les dije, el precio de los contratos se les saca eso, entonces ustedes pueden hacer los cálculos y normalmente lo que cobran por una decoración ustedes lo van a cobrar por esta impresión. La diferencia es que lo que ustedes gastan en tiempo y el material aquí simplemente lo van a llevar al valor de la impresora y a la tinta que se gastan nomás. Y obviamente van a notar que van a ahorrar muchísimo en tiempo y en producto. Aquí ya tenemos un complemento para nuestro diseño súper rápido, simplemente voy a aplicar una capa de brillo para complementar y proteger esta decoración. Bueno, también recibí muchas preguntas acerca de este esterilizador que yo ya les había mostrado. Es esta maleta que tiene LED en la parte inferior y en la tapa también para esterilizar por la parte superior. Tiene esta rejillita donde coloco mis implementos. Me preguntaron mucho qué podían esterilizar y todo, exactamente todo. Yo meto las limas, los elementos cortopunzantes como cortaputículas, tijeras, cortaúñas, empujadores. Obviamente yo los lavo y los seco muy bien antes de llevarlos acá. También meto los pinceles, las pinzas, todo lo que pueda tener contacto con mi clienta. Los meto acá, puedo meter las llaves, el celular, lo que ustedes quieran. Entonces yo simplemente, vean que les caen demasiadas cosas. Yo aquí cierro y este botoncito lo prendo e inmediatamente acá abajo, no sé si lo alcanzan a ver, pero se prenden los bombichitos LED y empieza el proceso que dura 60 segundos. Dependiendo de lo que yo quiera hacer, lo dejo de 1 a 2 minutos y es demasiado ligera y súper fácil para llevar a todas partes. Entonces también súper recomendadísima. Ahora, yo hablé con los de Funai y ellos muy amablemente nos volvieron a regalar los cupones del 30% para comprar la impresora. Así que esta es la oportunidad, vayan y no vean lo fantástica que es. Bueno y este es nuestro diseño final. Dígame si no está hermoso, fácil, rápido. A mí me ha encantado, me pareció que quedó divino. Y bueno, sobre todo el tiempo que me gasté, que fue nada en absoluto al realizarlo. Un beso para todas. Bye.